La figura muestra, en toda esta linea, parte de la trayectoria de un garrito en una montona Los puntos inicial y final, que son A y B, están a la misma altura Hay roce entre el carrito y la pista Hay roce entre el carrito y la pista Hay roce entre el carrito y la pista Ahora, en esta trayectoria mostrada, queremos saber desde A hasta B ¿Cuál es el trabajo que realizó el peso, en este caso la fuerza de gravedad, y el roce? Sobre el carrito En esta trayectoria, desde A hasta B, queremos saber cuál es el trabajo que realizó la fuerza de gravedad y el roce Entre las opciones están, que no son 0, pero son del mismo signo Que son 0 y positivo Por ejemplo, 0 y positivo me refiero a 0 como opción el peso y positivo el roce, el trabajo del roce Que no son nulos y de signos opuestos Y que bueno, que no se pueden asegurar nada Ahora, esto es un trabajo en una trayectoria que desde A hasta B ¿De acuerdo? Llegaron a la misma altura Vamos a ver, de aquí a aquí Hubo un cambio de energía potencial en tal caso De manera que este es el punto, esta altura del sistema de referencia es 0 Aquí tiene un cambio de potencial Aquí bajo potencial 0, llegó, la potencial sigue siendo la misma ¿De acuerdo? Ahora, y aquí, ¿cuál es el desplazamiento? Todo este punto ¿Se dan cuenta que el desplazamiento sería un vector que va desde A hasta B? Ahora, ese es el desplazamiento Durante toda la trayectoria El peso Va hacia abajo Va hacia abajo Y es perpendicular al vector de desplazamiento ¿Qué pasa cuando una fuerza es perpendicular al vector de desplazamiento? El trabajo es 0 En otras palabras, el trabajo realizado por el peso en este punto, en este ejercicio Es igual a 0 Que de hecho, es una fuerza conservativa ¿Cierto es fácil? Ahora vamos con el rosa El rosa siempre se opone al movimiento ¿Cierto es fácil? La siempre en sentido opuesto en este movimiento Ese vector que puse en algo Es el vector r En tal caso Ahora, ¿qué pasa? El trabajo de rosa siempre es negativo Por ser de hecho Por ser de hecho Ese trabajo nunca puede ser 0 Porque el rosa Porque el rosa no te permite que la energía mecánica se conserve Porque el rosa es una fuerza no conservativa Y jamás puede ser 0 El trabajo del rosa es el trabajo del rosa Por lo tanto, en este caso El trabajo del rosa es 0 Mientras que el trabajo del peso Es la fuerza gravitatoria es 0 Mientras que el trabajo del rosa es negativo ¿De acuerdo? Digamos que era para afianzar cosas teóricas Y ya te hace eso En este caso Nos dice que Si hay una linea entre C y A Que es el punto A Entre el punto C y B Obtenemos que son perpendiculares En otras palabras Con eso nos está diciendo que De aquí a aquí Hay un cuarto de circunferencia ¿Para hacer eso? Si no, mira Esto Y es el soporte titular Bueno, aquí hay un cuarto de circunferencia Si eso no me lo dice No puede asumir ¿Ok? O sea que no me dice eso Sobre la partícula Actúa una fuerza F constante De módulo F Y paralela a C A Es decir En dirección I Si lo llamamos hacia la derecha En nuestro sistema de referencia I Necesitamos saber ¿Cuál es el trabajo que realiza esta fuerza Cuando la partícula está desde A Hasta B en su movimiento? ¿Ok? Tu dices bueno Lo primero que tienes que hacer Es definir tu fucking sistema de referencia ¿Donde te vas a parar? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O aquí? Dices bueno, para la dama del servicio sistema de referencia Que sea de aquí ¿Qué te va a decir el fucking a ti? Bueno, que para el de aquí a aquí Es el vector de desplazamiento ¿Cierto? ¿Fuerzo? Bueno, ¿Qué hiciste? Por ejemplo Me vine por aquí En R En menos I Se lo llamo así Y bajé R En J Negativo Se lo llevo a llamar así Pero si estoy aquí Aquí tienes una posición inicial Aquí tienes una posición final Y tienes que buscar el desplazamiento Que va a ser esto menos menos Entonces depende de donde tú pongas el sistema de referencia Lo que tú vas a buscar es el vector desplazamiento ¿De acuerdo? En este caso Si yo pongo el sistema de referencia Aquí Diciendo que para allá es I Y para allá es J El vector desplazamiento viene desde este punto a este punto Ese sería para nosotros el vector R Ahora El vector R ¿De quién sería para nosotros? Indiferentemente de donde tú pongas el centro del... El origen El sistema de referencia Indiferentemente de donde tú lo pongas Tú estás buscando ese desplazamiento ¿Qué haces tú para ir a este punto a este punto? Tú dices bueno, bueno, si para allá es I positivo Lo único que me interesa es que para ese dispositivo Bueno, me vine Menos R en I Porque de aquí para acá me ven que se me dio un puesto ¿Cierto? Y menos R en J Porque si lo pongo por allá A ver Menos R en I Y menos R en J Ese fue medio desplazamiento ¿Cierto o falso? Eje ¿La fuerza de F quién es? Mira, la fuerza de F me la definieron Paralela a CA Y está montado sobre mi eje Apúntese ya en F en I positivo ¿Cierto? Módulo F Nos dice el ejercicio En dirección I Si yo quiero saber cuál es el trabajo realizado Por esa fuerza F desde el punto A hasta el punto B Bueno, el trabajo realizado Desde A hasta B Por la fuerza F Por la fuerza F Que yo sepa Se define Por ser una sola fuerza en este caso La fuerza F Por el desplazamiento Vamos a ponerlo aquí De detrás que se quiere La variación O el vector F El vector F Que es el desplazamiento Ya lo vamos a seguir El tipo F ¿Y qué tenemos nosotros aquí? Tenemos el ángulo entre los vectores No, 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 no ¿Los podemos regular? Si Sin pedo Si yo quiero ¿Cuál es el vector de desplazamiento? El ángulo entre los vectores ¿Por qué? Porque tengo un vector que hace así Bueno, vamos a montarlo aquí arriba Tengo un vector que hace así Ya he conseguido Tengo un vector que hace así Y tengo un vector que hace así Si quiero el ángulo Fácilmente lo puedo conseguir Por ejemplo ¿Por qué? Porque si esta distancia Es igual a esta Si estas dos distancias son iguales Estoy hablando de que este pedazo Es 45 grados Aquí hay 45 grados Y todo este pedazo Un poquito de naranja Sería 125 grados El ángulo entre los vectores ¿No? Ahora Eso ahorita No lo necesitamos Porque F Tiene ya sus componentes R Tiene sus componentes Dice R El producto junto Por componentes Ya tengo un vector de trono ¿No? ¿No? Que si el ángulo No es que medio Porque como fuerza Es un componentes No, pero es que La fuerza va apuntándose allá Y este vector Está apuntándose acá Pi medio Solo este pedazo ¿Cierto? El ángulo entre la fuerza Y el vector de desplazamiento Es desde aquí Hasta aquí Es más de que medio Claro Entonces si lo quieres hacer Por un segmento Es más de que medio En este caso Pero para ello Necesitaríamos el módulo De este vector Si lo quieres hacer Por ejemplo F Por R Por el coseno Del ángulo Que le decimos Que es 125 grados Tendremos que buscar El módulo del vector R Que es sencillo Por ser un triángulo Que va desde aquí Y desde aquí De hecho te da Reino de 2 R Si quieres lo haces por eso Jugando con este Tendremos rectángulo Esto Es esta R Este que va Es esta R Estoy usando ese tema Es una referencia Para hacer un Porque pega ese chiquitico aquí Y este módulo Es raíz de 2 R Y aquí sustituiría entonces Que este vector de lo que está aquí Es raíz de 2 R Coseno de 135 grados Eso está en el segundo cuadrante En el segundo cuadrante En el segundo cuadrante Coseno es negativo Siendo 35 El primer cuadrante Está relacionado con 45 grados Sería menos raíz de 2 sobre 2 Y al multiplicar menos raíz de 2 Por este raíz de 2 Te quedaría 1 Este raíz de 2 Por este coseno Te queda negativo Y te queda menos F Por R Por ese método R grande En el segundo cuadrante Pero Vamos a hacerlo con El método de producción escalar Que lo tenemos así F en I Que multiplica a Menos R En I Menos R En J Distributivamente ¿Qué tenemos ahí? Porque el trabajo Desde A Hasta B De la fuerza F Va a ser igual a qué? Este por F I Por I Es 1 ¿De acuerdo? Dos víctores unitarios Cuyo A Cuyo ángulo Que es 0 Esto por este es 1 Y esto por menos R Me queda menos F por R O menos R F Como lo quieran escribir Este es lo mismo Pero al multiplicar I por V Son perpendiculares El ángulo entre ellos Es 0 Es 90 grados No Por lo tanto El coseno 90 es 0 Y El producto de esto Por esto va a ser 0 Y por lo tanto Solamente me queda esto No es vectorial Por si en el caso Esto no es un vectorial Proyectivo Puede decir que El trabajo es un escalar Y el trabajo de esa fuerza Es El módulo de la fuerza Como el radio De la circunferencia de la realeza Pienso El tímido El tímido El tímido De la fuerza